Úrsula Giuliani Úrsula Giuliani nació en Mercatelo de Urbino en 1660. En 1667 la joven ingresó en el convento capuchino de Città de Castello, en Umbría, donde tomó el nombre de Verónica. Después de la profesión, aumentó todavía más su devoción a la pasión de Cristo. A raíz de una visión de nuestro Señor con la cruz a cuestas, Verónica empezó a sufrir de un agudo dolor en el costado. En 1693 tuvo otra visión en la que el Señor le dio a gustar el cáliz. Verónica lo aceptó y desde aquel momento los estigmas de la pasión comenzaron a grabarse en su cuerpo y en su alma. Al año siguiente las marcas de la corona de espinas aparecieron sobre su frente y las huellas de las cinco llagas se formaron en sus miembros, el Año Santo de 1697. Durante 34 años desempeñó en su convento el cargo de maestra de novicias. 11 años antes de su muerte fue elegida abadesa. Formaba a las novicias con el ejercicio de perfección y virtudes cristianas del Padre Rodríguez. Al fin de su vida, Santa Verónica, que durante casi 50 años había sufrido con admirable paciencia, resignación y aún gozo, se vio atacada de una apoplejía. En 1727 un ataque de apoplejía la postró en el lecho, falleciendo un mes después de este evento la mañana del día 9 de julio de 1727 en el convento de Chittà di Cacelo. Sua Verónica había pasado toda su vida en el amoroso costado de Cristo. El corazón de Jesús había sido su celda, su monasterio y su cielo. Dejó escrito un relato de su vida y sus experiencias místicas que fue de gran utilidad en el proceso de beatificación. Antes de su muerte, había dicho a su confesor que los instrumentos de la pasión del Señor estaban impresos en su corazón. Y le dibujó su corazón, representando estos instrumentos, pues decía que los sentía porque cambiaban de posición. Al hacerle la autopsia en la que estuvo presente el obispo, el alcalde y varios cirujanos, se encontró que su corazón tenía grabada la cruz y los instrumentos de la pasión de Cristo, tal y como la santa había relatado en su diario y que la santa había dibujado. Fue beatificada por Pío VII el 17 de junio de 1804 y fue canonizada por Gregorio XVI el 26 de mayo de 1839. Se la presenta usualmente coronada de espinas, abrazando la cruz y con su propio corazón en la mano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!